Entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres Para vender un día a la melodía que te alanda El alma de ese río es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender contigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo ¿Quién quiere vender contigo la paz de un niño durmiendo?